Hola queridos amigos y suscriptores. Bueno, en este video les muestro cómo se puede aprovechar al máximo las plantas que tenemos a lo alcance de nuestras manos, para usarlas como abono, ya sean líquidas o para usar también en el compost. Como he mostrado en otros videos, he utilizado la acelga hervida, que aquí en Argentina sale baratísimo, tres paquetes de acelga, que es una opción muy buena porque la acelga tiene muchas vitaminas, B1, B2, B6, B12, aporta potasio, fósforo, magnesio, en fin, un montón de nutrientes, al igual que la espinaca, el repollo, aquí en Argentina lo que vale tres paquetes es esta, billete, como les puedo mostrar, que para la mayoría de nosotros argentinos es muy económico, obviamente, esta ya está pasada, yo separé lo bueno de las hojas de acelga que estaban ya marchitas, lo que hice fue hervirlas con cáscaras de banana durante unos 10 minutos, la dejé enfriar, y el día de hoy lo que hice fue licuarlas con el mismo resultado de lo que sirvió, ¿sí?, junto con cáscaras de huevo, que aportan, como sabemos, mucho calcio, ¿sí? o sea, fíjense en lo que se aprovecha al máximo, porque tal vez hay personas que hierven la acelga con la cáscara de banana y la cáscara de huevo, y ese líquido resultante lo utilizan para regar las plantas diluido y el resto de las frutas y verduras, la cáscara, lo tiran al compo. Bueno, lo que yo hago es usar la misma, el mismo líquido resultante del hervido para licuar la misma acelga, la misma cáscara de huevo y la misma cáscara de banana que había hervido, y este es el resultado, ¿eh?, miren, qué bonito color, ¿eh?, no sé si se alcanza a ver, este, este es el colador, no sé si se alcanza a ver el colador más chico que pude encontrar, ¿no?, esto aquí en Argentina se le llama zaranda, se usa en la construcción para filtrar o tamizar lo que es la cal viva, la cal de construcción. Entonces, como le había mencionado anteriormente, yo herví la cáscara de acelga, de banana, podría haber hervido también la cáscara de huevo, este, pero bueno, estuve muy atareado, muy apurado, y no me di cuenta, por eso lo que hice fue licuarlo. Lo filtré y esto lo que podemos hacer es, o ponerlo en el compost, ¿sí?, este filtrado, o bien lo podemos colocar en nuestras plantas mezclado en la tierra, bien, bien enterrado, cosa que no lleguen, este, bichos a molestar la planta, porque, bueno, ese es el riesgo que corremos, corremos hasta el riesgo de que vengan las hormigas, también, a querer llevarse lo que se pueda prechar como abuelo. Espero que el video les haya gustado, lo que voy a hacer ahora es envasarlo y ponerlo en la ladera, ya que aquí en Argentina, en este momento, están haciendo mucha, muchísima, muchísima calor, estamos cerca de los 35 grados de temperatura, y si esto no lo mantenemos en un lugar fresco, correremos el riego que, obviamente, se pudra, que no digamos que es malo, pero el olor sería inaguantable. Espero que les haya gustado el video, si es así, dejadme un me gusta, comentarios, y nos vemos en un próximo video. Gracias.